...y las instalaciones de la Policía Municipal de San Pedro Sula. Ustedes pueden ver, todo este cargamento de pólvora ha sido decomisado en el mercado Medina de San Pedro Sula. Este mortero de un pie, aunque ustedes no lo crean, vale 500 lempiras. Y muchos sanpedranos los compran para quemar su dinero. Lamentablemente. Estamos con Tania Vargas, quien es inspectora de la Policía Municipal. Aguacatazos fueron recibidos en el mercado Medina esta mañana cuando se inició este operativo para decomisar toda esta pólvora. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la San Pedro Sula. Así es, siempre los han recibido con esos aguacatazos y esos tomatazos, pero esos son gases del oficio. Nosotros pudimos decomisar este fuerte cargamento, lo que es en el mercado Medina. Esta gente comercializa con este producto sabiendo que es prohibida su elaboración y venta y comercialización. Este producto lo tenían a la venta libre. Ya ni lo esconden. Lo tienen a la venta libre. Se hizo el decomiso. Ustedes pueden mirar. Ya no elaboran esos cohetillos pequeñitos. Ya son de ese tamaño. Y como están mirando este mortero, este mortero que tenemos aquí vale 500 lempiras. Y este mortero vale 30 lempiras. ¿Verdad? Que le hacemos conciencia a la gente, a los padres de familia, para que no le den dinero a sus hijos y vayan a comprar esto que puede ocasionar pérdidas humanitarias grandes y lamentables. Lo lamentable es que venta libre ya en los mercados de San Pedro Sula. Sí, venta libre. De hecho, de todos los esfuerzos que hemos hecho, ¿verdad? Para que no entre este producto, tenemos los retenes las 24 horas, las salidas. Se ha decomisado más de un millón en este producto. Y la gente así, ni así, pues, esta gente que vende la pólvora no tiene conciencia. Aquí miramos de todo tipo de calibre, es decir, de todo tipo de pólvora. Hay cualquier cantidad de pólvora y si usted mira, hay cualquier calibre que esto es dañino. Toda esa pólvora que usted mira es dañina. Quiero que me acompañe aquí, porque, para que los televidentes miren, esta, esta es metralleta, ¿qué les dice? La famosa metralleta, ¿verdad? Mire, esta es una metralleta que dura aproximadamente 45 minutos, dura esta metralleta. Y esta metralleta está valorada en unos 7 mil empiras. ¿Qué capacidad tiene alguna gente para comprar esta metralleta y gastar su dinero en esto? Que esto se quema en milésimas, en segundésimas. Pero, ¿con el tamaño esta nos explicaba que dura aproximadamente unos 45 minutos? Sí, 45 minutos dura, porque de repente algunas van por parte quemándose. No se quema todas de un solo, sino que va quemándose por parte. ¿Y esto vale 7 mil empiras? 7 mil empiras vale esa metralleta. ¿Quemar 7 mil? Hay otras más medianas, hay otras más medianas. ¿Todo eso en el mercado de Medina? Todo en el mercado de Medina se... ¿Van a continuar con estos operativos fuertes ustedes, aunque los reciban con aguacatazos? Porque, aquí están, no es el color del chaleco, es el aguacate, porque fueron recibidos los policías municipales aguacatazos, atomatazos. ¿Ustedes continúan? Sí, nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Incluso hasta les tiraron unos morteros? Sí, sí, nos tiraron morteros de estos. Vamos a seguir trabajando las 24 horas. ¿Verdad? Se les recomienda a la gente, si quiere poner una denuncia sobre gente que tiene pólvora en su casa y tienen problemas con lo que es la pólvora, para que llamen al teléfono al 2554-4449. ¿Verdad? Nosotros estamos trabajando las 24 horas para cualquier denuncia. ¿Qué quiere decir el número, por favor? 2554-4449. Bueno, lamentable. Esto es lo que en el mercado Medina de San Pedro Sula se ha decomisado esta mañana. Entre 50 y 60 mil empiras está valorado este cargamento de pólvora. Podemos ver de todo tipo las famosas bombas. Pequeñas, hay grandes. Están estas bombas, aparecen dinamita, las metralletas cortas, hay silbadores, bueno, hay de todo tipo que le hacemos un llamado a los sanpedranos. Hasta el momento van 12 personas que han ingresado al hospital Mario Rivas de San Pedro Sula con lesiones por manipular pólvora. De estas 12 personas, muchos han perdido un miembro de su cuerpo. Por favor, no gastemos el dinero en esto. Hay que tener conciencia, especialmente para que los niños no manipulen este tipo de pólvora de diferente calibre que hay aquí y que ha sido decomisado por la policía municipal. Le hacemos, les rogamos a los sanpedranos tener la precaución de enunciar inmediatamente si hay en algún lugar que están vendiendo pólvora para que sea decomisada y evitemos que personas, especialmente niños, vayan a sufrir quemaduras producto de la manipulación de pólvora. Evangelina, retorno con usted hasta Tegucigalpa. Muchísimas gracias, Eduardo. Bonito mensaje y recordar que la policía solo está realizando su trabajo, no hay que agredirlos, ellos solo están realizando su trabajo.